No te olvides, suscríbete por favor No te olvides, tuve un besito ¿Cómo te robas una besita? No te olvides, la mamá me hizo los mangos Mañana vas a comer una besita Ok, la vamos con una pistola Porque no puedes hacer eso ¿Cómo va a ser que te robas una besita? No, del día La ponemos como un besito Ok, vamos Estás mañana Me dejaron el picado Vamos a pegar esto Vamos a la pistola Vamos juntos, un momento Vamos Música 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 ¿Qué te voy a comer hoy? 2 barquillas ¿2 barquillas? No ¿Dónde vas el que tú quieres? 1 barquilla 2 barquillas 2 barquillas Ok ¿Ahora 2 barquillas? 2 barquillas Deja un papa Páralo 3 barquillas ¿ 2 barquillas Un justified 4 barquillas 2 barquillas 06 barquillas 2 barquillas En la Jetis 8 barquillas Mira mi casa, ¿dónde? Mira mi casa dentro ahí ¿Está bonito? Con comida y todo ahí Tú sabes Tranquilo Vamos a seguir comiendo A mitad a mitad Ya casi pasamos comiendo Porque pasamos de allá abajo, ¿eh? Vamos Ahí Ahí Vamos Vamos, para allá Vamos 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 Vamos